¡Vámonos, que la noche se acaba! ¡Vámonos, que la noche se acaba! ¡Vámonos, que la noche se acaba! Yo me quedé con el disfraz de Halloween de la semana pasada No quiero que se vayan a asustar Así que ahorita en ese momento Les voy a contar 3, 2, 1 Y se va a ver el invitado Ahí está un invitado Y les voy a contar 3, 2, 1 Y se va a ver la otra invitada Ahí está la otra invitada Así que ahí voy a dejar esa camarita Ahorita, y eso es algo muy especial Pues sí, porque Gaby nos está visitando El día de hoy en Las Noches Locas con el Monchis Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches Hola, hola Pues contenta, contenta de visitar Las Noches Locas con el Monchis Y pues feliz porque Viene alguien más conmigo Y yo les voy a decir por qué este es el día especial Porque si no, a rato van a decir No, que este, Gaby, que ahora como está aquí en Las Noches Locas Este, ya es muy especial la noche No, espérense, espérense, tranquilos Es especial porque Gaby viene a visitarnos Este, pero trae esa persona especial para ti, Gaby, ¿verdad? Así es ¿A quién traes, Gaby? ¿A quién viene a visitarte? Mi hermano Mi hermano Ernesto está de visita Y pues lo quise contagiar un poco de Algo que él ya hace Pero ahora aquí en mi territorio Ah, bueno, por eso es que es especial ¿Por qué? Porque anda de vacaciones en Chicago Sí Y le dio ganas a Ernesto De visitar las instalaciones de La Radiola 26 Que con mucho orgullo lo podemos decir Están abiertas las puertas para ti, Ernesto ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Muy amable Gracias a todos por la sintonía Aquí en La Radiola 26.com Aquí estamos para servirles Mi nombre es Ernesto Santillán Vengo de visita desde San José, California A visitar a mi hermana Y hoy estamos aquí, gracias a Dios En La Radiola 26.com Oye, muchas gracias Y tú eres locutor también, ¿verdad? Sí, mira, yo tengo Bueno, más bien tenía hace poco Si seamos específicos Se tenía una estación de radio Este, en el siervo de Cristo.com Una estación 100% católica Este, desafortunadamente Pues ya no estamos continuando ahí En la estación Pero igualmente andamos para todos lados Y donde nos invitan, ahí estamos Oye, ¿y por qué no estás con ellos? Mira, desafortunadamente Uno muchas veces expresa lo que es No lo que uno piensa Más bien lo que es Entonces, desafortunadamente Hay personas a las que no les agrada Que tú llegues a un nivel Ni como ellos Ni un poquito más Por eso precisamente tenemos un lema Nosotros los católicos Que decimos Católico ignorante Seguro protestante Porque si uno no conoce bien su religión Es fácil que te envuelvan Y que te lleven por otro lado, ¿verdad? Entonces también Como tú expresas Lo que estás viendo Pues a una o que otra persona No les agrada Y como son los de arriba Pues simplemente te hacen a un lado Según tienen el poder Entre comillas de quitarte, ¿verdad? O de poner a quien ellos quieran Sí, y no saben que pues este Pues el trabajo se sigue haciendo De una o de otra manera Se sigue haciendo lo que se va a hacer Se tiene que seguir haciendo Y pues en eso estamos En eso estamos No perdemos la fe Estamos trabajando constantemente Y precisamente hoy que vengo De visita a Chicago Con mis hermanas Me decían Yo sabía de antemano Que es lo más difícil Poder llegar a hablar de algo Con los seres más queridos Con los más cercanos ¿Por qué es más difícil? Porque simplemente pues no creemos, ¿verdad? Sí ¿Qué es la creencia para ti, Ernesto? La creencia Mira, la creencia puede ser Envolverla en diferentes Terminologías Creer ¿Qué es creer? O sea, creer es Esperar Que algo ocurra Que algo suceda Es una creencia Tú crees que eso ocurrió O va a ocurrir Es una creencia Pero La podemos cambiar Por la fe Ok Mira, la fe es algo diferente La fe Es la certeza Que tú tienes De que eso Que tú estás pidiendo O que tú estás esperando Se haga realidad Esa es la diferencia Una creencia Una creencia Bueno, yo ahorita Tengo la certeza De que tú vas a estar aquí Trabajando en la red Es la 26 Pues mira Pues Me decían mis hermanas El día de ayer Te notamos muy serio Te notamos algo Algo no está bien Es que simplemente Yo estoy analizando Que Pues la vida va A dar un rumbo diferente No sé O sea Algo Algo Maravilloso va a ocurrir ¿Qué es lo que sientes Que va a ocurrir? Aparte de que me siento Más cercano a mis hermanos Siento que va a haber un cambio O sea Va a venir un cambio Para todos Pero para mejor O sea Un cambio mejor todavía Van a mejorar Mejorar Sí, porque mira Somos buenos hermanos Pero En realidad En realidad Ahorita no existe Digamos Una Familia convencional Una familia Que se puede decir 100% Ya no la hay Exactamente Porque Simplemente El trabajo Los problemas La renta Que es lo principal En este país Es lo que te envuelve Y te separa De tu círculo familiar Entonces Ahora Yo creo que Hoy que vine a platicar Con mis hermanas Casi no hemos salido A conocer la ciudad Pero Yo estoy tan más contento Porque hemos hablado De tantos temas Nos hemos Ahora sí como dicen Nos hemos abierto Y eso es lo principal Que tú te abras ¿Por qué? Porque si Comentamos fuera del aire Tenemos algo Muy adentro de nosotros Que no lo queremos expresar Y eso nos cuesta Ernesto Dame un segundo Déjame parar ahí Tú viniste a cambiar A algo O a alguien aquí Mira yo vine a cambiar yo Vine a cambiar yo Porque Yo no puedo decir Que yo voy a cambiar a alguien Porque no No se puede Ok Eso es algo bien importante La gente Debo la pregunta Porque Porque te veo bien seguro Con lo que estás diciendo Y precisamente Lo que estás Este Lo que estás platicando De que sientes un cambio Yo no sé Por qué Yo también lo estoy sintiendo Estaba platicando O he estado platicando Con Gaby Con Gaby Estoy Prácticamente Todas las semanas Platicando con ella De ese cambio Que yo Vengo proyectando Yo vengo proyectando Un cambio en mí Desde hace Dos meses Tres meses Más o menos Y cada vez lo siento Más cerca Cada vez lo siento Más cerca Cada vez lo siento Más cerca A eso te refieres tú Con que tu familia Va a cambiar Con que tú mismo Estás cambiando Viene un cambio para ti Sí exactamente Viene un cambio para mí Un cambio Yo lo siento Un cambio De polo a polo ¿Le pusiste fecha Radical? ¿Le pusiste fecha A ese cambio? Mira no No me gusta Poner fecha En nada de mi vida Porque simplemente Dejo que las cosas Ocurran en el momento Como ahorita pues Que no teníamos planeado Venir a la estación De radio Fíjate como son Andaban pasando Por aquí Casualmente Vieron ahí El letrero De la regla 26 No pero él Tú sí tenías En la mente Visitar la radiola Mira Y no se dio Las dos semanas Que Acomódate un poquito Más el micrófono Hacia acá Así 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 Ándale Y no se dio No se dio Que en las dos semanas Que estuvo aquí Viniera a mi programa Ajá Pero pues estamos En las noches locas De todos modos ¿Verdad? Sí Y fíjate que O sea Yo ya Ya lo había visualizado Que es lo importante O sea Yo ya sabía Que Que sí Que íbamos a estar No sé Mira Muchas veces Todas las personas En este mundo Todos tenemos un don Sí Nada más que no lo desarrollamos Sí Muchas veces decimos El sexto sentido Qué sé yo Pero muchas veces sabemos Pero no lo desarrollamos ¿Por qué no lo desarrollamos? Porque nos asustamos Nos da miedo Ajá Y yo digo Bueno ¿Cómo no nos da miedo De brincar la bardota Esa que cruzamos En la frontera? O el río Que casi nos ahogamos A algunas personas Sí Fíjate Y entonces Si ya brincamos ahí ¿Por qué no brincar Más allá Nosotros mismos? El mi interior La persona El yo ¿Verdad? Eso es lo importante La frontera de nuestras mentes Está pero bien arraigada ¿Verdad? Siempre tenemos así Como que Llegamos a la línea Donde divide El éxito Con las ganas De hacer algo Con mejor me quedo Este no En esa línea Siempre nos quedamos Y siempre En esa línea Precisamente Siempre preguntamos Oye tú ¿Qué piensas si brinco? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensas si O qué piensas si me quedo? ¿Verdad? Siempre andamos preguntando Eh Eh Ahorita que tú estás platicando eso Digo es que como que Estamos en el mismo canal Como que estamos en el mismo canal Yo no tenía previsto Hacer este programa El día de hoy Había otra invitada Que no este No pudo venir Este Pero precisamente Eso que estás pensando Tú yo Yo también Ya lo vengo Ya lo vengo Lo traigo desde hace mucho tiempo Y es muy interesante Yo se lo quiero dar A saber a la gente Ahorita que tú lo estás presentando así Yo no sé por qué salió Yo no sé por qué salió Pero Si sí es cierto Si quieren un cambio Si quieren este Eh Si quieren seguir sintiendo Que las cosas están cambiando Para mejor Escuchen la rodilla 26 No no se crean No Sí escuchen Tenía que salir con mis cosas yo ¿Verdad? No es que es cierto Es cierto Me gusta la forma La forma que estás pensando Y las preguntas que te hice Fue precisamente porque Porque a veces Siente uno Que lo debe de decir Exactamente Aunque no quieres cambiar a la persona Lo tienes que decir Lo que estás pensando Porque Porque A lo mejor la otra persona Ya lo está pensando Pero no se anima a decir nada Porque piensa que 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 lo que piensa Es de locos Es un trabalenguas Sí Y en eso fíjate Sí es cierto Porque mira Muchas veces decimos Oh este Oye y por qué no sacaste la basura Oh es que pensé que la ibas a sacar tú No yo pensé que la ibas a sacar tú Y así nos la pasamos Pensando que el otro piensa Pensando que el otro piensa Fíjate Es una palabra Rara Y la usamos todos los días Exacto Todos los días Tú piensas que tu mujer Piensa que tú Que tú la quieres Que tú la amas Pero no se lo dices Ella piensa que tú piensas Que Que Ella te ama Pero no te lo dice Y es tan importante Decirle a las personas La palabra tiene poder Lo que piensas Sí Y fíjate que Acabas de decir una gran verdad La palabra tiene poder ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra boca Tiene un poder Inmenso Puede Construir Puede llegar a mar Pero también puede destruir Y así como Llega a mar Llega a Marte también La palabra llega a Marte O sea no No hay planeta Marte Pero llega a Marte La palabra O sea porque tú mismo Empiezas a sentir esa fuerza Porque las palabras Que utilizas Las usas Derechas Y fíjate que Yo te voy a platicar Intensas Una anécdota Pequeña así rápido Mira Yo tenía O tal vez todavía Tengo ese problema Que no expresaba Lo que yo sentía Entonces Yo nunca tuve una novia ¿Por qué? Porque yo nunca tuve el valor De decirle a una mujer Que si quería ser mi novia Yo ahorita estoy casado Tengo cuatro hijos Y apenas Hace Cuatro años Que me casé a la iglesia O cinco años Que me casé a la iglesia ¿Y ahora ya quieres tener novia? No Y le dije a mi esposa Que si quería ser mi novia Pero no te imaginas El trabajo que me costó hacerlo ¿De veras? De veras De veras ¿Te costó más trabajo? Digo Se te fue fácil Decirle que si te querías casar Que si quería casarte contigo Que a pedirle A ser tu novia Es que yo tampoco Le dije que se quería casar conmigo ¿Ella fue la que dijo? Exactamente Vamos a casarnos Sí ¿De veras? Sí O sea, ¿ella te dijo ¿Quieres ser mi novio? No, no, tampoco ¿No, tampoco? Simplemente empezamos a Se dio la unión Se dio la unión A convivir A salir A pasear Y después yo iba a su casa Este Y así fue como se dieron las cosas Wow Pero sí Por falta de expresión Muchas veces no logramos nuestras metas Oye, cuéntame Perdón que te interrumpa Pero cuéntame ¿Qué te dijo cuando tú le dijiste Que si quería ser tu novia? Pues me dijo que sí Pero O sea, me dijo sí O sea, bien firme y todo ¿Verdad? Pero yo sentía Que había desahogado algo Que yo traía en mi corazón De años Y precisamente Pues no No expresamos las cosas No decimos Lo que en verdad sentimos Entonces es por eso Que vivimos aislados Ahora sí como dicen Vivimos Dormimos con el enemigo Porque no expresamos Con nuestra pareja Lo que en realidad sentimos Y en vez de Hacerlos sentir bien Hacerla sentir bien Nos Nos Este Tiramos O nos enojamos Nos peleamos ¿Por qué? Por todas estas circunstancias Porque no decimos Lo que pensamos Exactamente Porque no expresamos Nuestros sentimientos Ajá Y porque Híjole Es que ahorita que estás platicando Está muy Está muy interesante El hecho de que De que tú le hayas pedido Ser este Eh Su novia Su novia Su novia Su novia ¿Tu novia? ¿Cómo era? Sí, ¿ah? Algo así Este Es algo Una anécdota Muy muy interesante Que me hubiera gustado Que lo hubieras grabado Fíjate Pues a lo mejor Fíjate que sí Estuviera bueno Pero Sí Pero sí Sí saqué Eso que tenía yo En mi interior ¿Ahora te sientes realizado? ¿Te sientes más Tranquilo? ¿Cómo te sientes ahora? Claro, me siento más tranquilo Me siento más relajado Incluso les voy a platicar Otra anécdota También de De este Con mi hermana Con mi hermana Gaby Que apenas se la platiqué Pero sabes que Vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar una canción Nos vamos a ir a un pequeño Un par de comerciales O anuncios Y este Vamos a regresar Con esa anécdota No te la vayas a este A no se te vaya así Que no se me va a olvidar Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Todo lo guarda Y vamos a escuchar esta canción En este momento Estás escuchando Las noches locas Con el Monchis Marca Bueno, mejor marca el calendario Los martes a las 7 de la tarde ¿Vale? Órale pues Ahí los dejo Todo me parece Diferente Si no estás Eres mi alegría Mi tristeza Si te vas Eres la mujer Que yo soñé Eres lo que yo Siempre busqué Y hoy me doy cuenta Que de mí te vas Solo entre tus brazos Puedo ver lo que soñé Soy feliz contigo Porque siempre te esperé Hoy solo te vengo yo a decir Hoy solo te quiero yo a decir Hoy solo te quiero yo a decir Eres lo más bonito Que pudiera encontrar Me gusta tu sonrisa Tu forma de pensar Solo entre tus brazos Puedo ver lo que soñé Soy feliz contigo Soy feliz contigo Porque siempre te esperé Hoy solo te vengo yo a decir Hoy solo te quiero yo decir Eres lo más bonito Que pudiera encontrar Me gusta tu sonrisa Tu forma de pensar Yer lo más bonito En el mundo En el mundo No te quiero yo a decir Nunca me gusta tu sonrisa Ni ases lo más bonito Y yo a decir Me gusta tu sonrisa Y seguimos y seguimos Muchas gracias por estar esperando Muchas gracias por estar escuchando Las noches locas con el Monchis Y vamos a seguir platicando Con este invitado de lujo Y este Es que está muy interesante lo que platica Porque surge muchas preguntas Surgen muchas respuestas También Y yo les voy a dar las gracias a Gaby Que se atrevió a venir con su hermano Ernesto que viene desde Califas Desde California Yo viví en California En Fresno, California viví como por 3 años más o menos Oh muy bien Está bonito también Fresno Conozco toda esa área, un chavo Está buenísimo Y a mí me gustaría regresar a vivir a California Lo único que tú haces es caro Pero bueno Si tienes un trabajo que te paguen 40 dólares Como lo haces tú Pues está bien Oh sí Sobre todo 40 dólares Ahora Sí Ahora ya uno no vive Ya sobrevive Sí, verdad Sí, cierto Donde quiera lo mismo ya entonces Sí, no, no, no La economía está viniendo muy abajo Los sueldos están por los sueldos Pero Pues hay que echarle ganas La economía muy abajo Los sueldos están por los sueldos Lo acabas de mencionar Muy cierto Pero Todo eso por echar mentiras Oh sí Esto es Todo eso por no decir la verdad Los patrones Los dueños de las Este Compañías Compañías grandísimas Estas este Gaby Comómate tu micrófono por favor Ya sé que tienes mucho Que no usas uno de esos Sí, así, así Para que tienes que hablar Por donde está la luz Acuérdate Sigue la luz No vayas a la luz No vayas a la luz Sonre Este No, está bien Yo no sé Para qué quieren tanto dinero En los bancos Ahí Nada más Este Recopilado Ahí nomás Este De a montones Es más Ni siquiera el dinero existe como tal Oh sí Porque principalmente El dinero es de ellos No es el de nosotros El de nosotros Ellos lo manejan Para ellos tener más dinero Porque No sé si tú sabes que Por ejemplo En caso de una crisis económica Si tú tienes un millón de dólares En el banco El banco nada más Te va a regresar Doscientos mil dólares ¿Sí sabías eso? No Sí Tu aseguranza El F Hay algo así El FHA No Es este No sé FCA Bueno Esa sigla El FF Sí Empieza con F Solamente te regresan Lo que son doscientos mil dólares Wow En caso de una crisis económica En caso del que el banco quiebre Cierran cuentas Y te dejan con el veinte por ciento Nada más De lo que tienes ahí Y ya Se acabó el correo Hijos de su María Morales Es que Bueno Por eso debemos buscar Nuevas formas de trabajar Nuevas formas De vivir Y este Y esa nueva forma Que tú tienes Que traes ahora Que ya vienes con ese cambio En ti mismo Como persona Este Me da gusto Me da gusto Que los tres Estén llevando a cabo Y que Y que los preces Con tus hermanas Con tu familia Este Porque yo creo Estoy seguro Que también ellos Sienten ese cambio ya No sé Gaby A ver Solo Gaby Yo no sé por qué te pregunto Yo sé que tú sí Verdad Pero exprésalo Tú Sí Mira Yo Tú sabes que yo hace como cinco años Que entré en toda esta onda De lo que es La energía Y el Pues el poder de la palabra El hablar El decir las cosas Ajá Y Y también lo que es la familia Porque es Obviamente Tus raíces Es tu familia Ajá Y Y La psicóloga Con la que yo empecé a hacer Todos estos Talleres y terapias Ella decía Cuando Una persona Trabaja En En uno Por añadidura Se empieza a A acomodar Más bien Se empieza a acomodar Todo tu núcleo familiar Entonces Pues Alguien debe empezar Sí Alguien debe de empezar Entonces Empiezas a contagiar A alguien más Y En mi caso Mi mamá Era la que Yo le hacía muchas preguntas A mi mamá De Cómo fue cuando yo nací Cómo fue que esto Cómo fue que aquello Y siempre mi mamá me contestaba Entonces Mi mamá también empezó a hacer un cambio Mi mamá estuvo aquí Con nosotras en Chicago Y luego se fue a California Y pues allá platicaba también con Ahora sí que con los hombres Porque las mujeres estamos en Las mujeres estamos en Chicago Los hombres están en California Entonces mi mamá fue para allá Y también platicaba con ellos Y bueno Por su parte Ernesto También empieza a hacer Ese cambio Ese cambio Entonces como que Como que todo se empieza a acomodar Como que todo es como un engranaje Y Pues se siente bien que ahora que viene él Podemos platicar Tranquilamente Y en muchas cosas coincidimos Y en muchas cosas Pues él me Él me da como Como un poco más de conocimiento Y Y digo Bueno Sí lo había visto De este modo De este otro Pero hay Tema de conversación Que A veces ni Dormíamos bien Dormimos bien tarde Por estar ahí en la plática Este Sí No alcanza el tiempo No alcanza Así te creo Y fíjate Cuando vas a visitar a alguien Yo cuando fui a visitar a mis papás Este Mis compañeros con los que me fui Éramos este De un grupo Éramos seis De un grupo musical Nos fuimos a México Este Fuimos a visitar a nuestras familias Y ellos me criticaban mucho Porque Cada noche Me hablaban Que Que nos fuéramos al club Que nos fuéramos a la disco Que nos fuéramos a no sé dónde Y yo me la pasé con mis papás Y esa parte es muy importante ¿Vas a visitar a alguien? Este Yo creo que sí debes visitarlos A ellos Sí La ciudad Pues sí Puedes salir a comer ¿Verdad? Pero Esto Eso de andar a la corre y corre Por todos lados Según conociendo lugares Pues no Mejor aplícalo a tu familia Porque ahorita Como tú lo dices De tantas cosas Que tienen que platicar No justa el tiempo Y yo te voy a decir algo Ahorita Gaby Que me acaba de surgir Fíjate ¿Cuál es el segundo apellido de ustedes? Santillán Izquierdo Santillán Izquierdo Ok La familia Santillán Izquierdo Algo debe tener Algo Te digo por qué Las mujeres viven En un estado Que se llama Illinois El nombre es masculino Fíjate bien lo que te voy a decir Ándale Este ya va a revelar Secretos de su familia Todos los hombres Viven en California Ajá Es un nombre femenino Ajá Ok Te lo dejo de tarea ¿Ok? No les va a decir el monche Te lo dejo de tarea Te lo dejo de tarea Eso Eso Búscalo Informate de eso Vas a sacar Muy interesante de eso Ya Ya está Ya está acá Ya está acá Surgiendo Entonces la familia Santillán Izquierdo Y el apellido Izquierdo Tiene mucho que ver También ahí Así que Ponte trucha No claro Ah También se lo dejo a Ernesto Dice Y tú sabes que todas las cosas Surgen por algo Siempre pasan por algo Y algo muy importante Que yo siempre lo voy Siempre también Lo voy a decir Este Lo que se te ocurra Lo que se te venga Lo que pienses de una persona Lo que estés sintiendo En ese momento Tienes que decirlo Porque esa es El alma que está hablando Ajá Fíjate que sí Tienes mucha razón Mira Muchas veces A nuestros seres queridos Les decimos Nuestros seres queridos Pero ya cuando fallecieron Entonces Nunca tienes la oportunidad De decirle a tu hermana En mi caso Ajá Te quiero mucho Te amo ¿Por qué? Porque se te hace cursi Porque se te hace ridículo Simplemente porque A lo mejor se burlan Pero no O sea Debe de uno expresar Lo que en realidad Uno siente Yo Tengo meses Queriendo venir A ver a mis hermanas Meses Y hasta que se presentó La oportunidad En nombre de Dios Yo me voy a visitar A mis hermanas Me comentaban Dice No es que mira No 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 Yo vengo a ver A mis hermanas Yo no vengo a juzgar Ni a Ni a criticar Ni a ver cómo viven No Es lo que te iba a decir A ver si tienen Qué carro tienen Qué casa tienen No Ni que te pones tampoco Yo quiero que estés bien Nada más Y quiero que sientas Ese abrazo Que se puede sentir De una familia Y pasó algo bien Bien importante Este Yo platicaba con mis hermanas Con las tres Entonces yo les mandaba Un texto Y les decía pues Que iba a venir A visitarlas Y que pues para A ver quién me venía A recoger al aeropuerto Y surgió En el momento Pues que Que mi hermana Gaby Venga a recibirme En el aeropuerto Ajá Y este Y sí Pues ella tiene una vida Muy ajetreada Entonces Yo la veo Le doy su abrazo Y le doy un beso Un beso O sea Aquí en confianza Lo digo Claro Un beso Que nunca No lo habíamos dado Sí Nunca Nunca O sea Y yo venía a eso Yo vengo a expresar Lo que yo siento A darles de mí Entonces mis hermanas Se sienten raras Algo está pasando A ver ¿Qué tienes Ernesto? ¿Qué te pasa? ¿Sigues casado? ¿No estás enojado Con tu esposa? ¿Por qué te veniste? Exactamente Ernesto Dame un segundo Te voy a hacer una pregunta Voy a cerrar los micrófonos Porque no quiero Que la des al aire Si no quieres Pero lo voy a hacer En este momento Así que Denos Cinco segunditos Ahí va Perfecto Ahí está Ahora sí Tú dijiste ahorita En ese momento Que se dio Ese día especial Para venir A visitar A tus hermanas ¿Por qué no habías venido? Mira No había venido Por la cuestión De los documentos Porque yo no tenía Documentos legales Para andar en este país Y siempre me ha dado miedo Pues de que De que me agarrara migración Entonces Afortunadamente Y gracias a Dios Este En febrero Me dieron mis documentos Este Ahorita tengo permiso Para trabajar Y este Y seguro social Entonces Eso abre las puertas Eso abre las puertas Para muchas cosas Como no tenemos idea Incluso O sea Me llegan cartas De un lado De otro Y que uno ni se imagina Los beneficios Que hay en este país No No que te den No que te den Sino que Los que hay Exactamente Nadie te los da Ahí están Disponirlos para ti Una vez que te dan Documentos Entonces Se han abierto Muchísimas puertas Con los documentos Este Afortunadamente No he tenido Necesidad de usarlos O de presentarlos Pero gracias a Dios Pues todo Todo se dio Este Y con muchísimas ganas Me vine A ver ¿Qué edad tienes? Yo tengo 45 años Ok Y se vino a festejarlos aquí Exactamente Vine a festejar Mi cumpleaños Es del 28 de octubre Sí O sea Que apenas la semana pasada Exactamente Apenas Apenas nací La semana pasada Sí Y lo dijiste bien Sí Lo dijiste bien Naciste la segunda vez ya Exactamente Porque esos documentos Te abrieron las puertas Te abrió Bueno ya venías Tu mente La venías ya formando O la venías cambiando De otra forma Para Para que llegara ese momento Que te podías mover Y nacía otro Ernesto ¿Cierto? Cierto Cierto Porque O sea Incluso yo Yo En mi pensamiento Estaba que si No llegaban los documentos De todas maneras Iba a ver La manera de venirme Por carretera No importa Que hiciera tres días O algo así Yo ya tenía hasta Mi plano de Por dónde iba a pasar Y todo Porque yo quería Ver a mis hermanas Yo quiero ver Yo Mira es que Es que Eso que estás diciendo Tú ahorita Este Está Me pone Me pone A que mis Mis proyectos Los siga empujando Los lleve Porque si va a pasar Cuando tú sientes Que está pasando algo bonito Va a pasar algo bonito Si mira En Guadalajara Nosotros vivíamos en Guadalajara Muchos años Había un periodista Que él Terminaba su programa Y decía El hombre es el arquitecto De su propio destino Y en realidad Y en realidad sí O sea nosotros Nosotros Creamos Dentro de nosotros Lo que vamos a hacer Lo que vamos a proyectar Como tú dices Yo estoy En proyectos En Haciendo Este Más que nada Trabajando En tu estación De radio Y todo Entonces Ahí está el empujón Ya no más falta La acción La acción Que es lo único Que nos falta A muchos mexicanos A muchos latinoamericanos Que nos falta La acción Porque hay potencial Aquí Como no tenemos idea Pero simplemente No desarrollamos Mira Yo en California Conocí una señora Que ella Hacía Diademas Y Llevó para ver Si le compraban Le dice mi maestra Oiga Pero usted tiene arte ¿Por qué no pone un negocio? Dice No Es que Eso se ve muy lejos Es imposible Es imposible Porque nosotros Lo hacemos imposible Pero Todo lo que nosotros Queramos Puede ser posible Yo Mi sueño era venir A ver a mis hermanas Tengo una hermana Que yo tenía Más de 20 años Sin ver A Gaby ¿Cuántos años Tenías sin verte Gaby? 13 13 años Entonces Yo venía a ver A mis hermanas Si Es importantísimo Ahora Ahora ya abriste La brecha Exactamente Ya Ya hiciste camino Ahora vas a seguirlo haciendo Más seguido Me imagino Si Si Primeramente Dios Ahora que ya sabes También que lo que Estás pensando Que lo que Quieres proyectar Lo que quieres hacer Tus hermanos Tus hermanas Lo aceptan Va a ser más fácil Todavía Si Porque Es importante La unión Es importante La unión De la familia Y es importante Si el apoyo O que simplemente La palmadita En la espalda Que te den Con eso Apoyo moral Al apoyo moral Si Con eso Es más que suficiente Se siente uno Enamorado De la vida Cuando En este caso Un amor Pues familiar Cuando tu familia Te apoya Te da esa palmadita De que tú puedes Tú vas a hacerlo Es muy importante Eso En cuanto escuches Este En cuanto tú Escuchaste Gaby Que tu hermano Venía pensando Todo lo que está diciendo O contándote O contándote Lo que ya te contó Este ¿Qué es lo que hiciste tú? Ah Cuando iba a venir Cuando iba No Cuando sabías ya Que él pensaba De esa forma Que estaba cambiando Su forma de pensar O apenas lo descubriste Ahora que vino La visita No Bueno Ahora que vino Aquí de visita Es que Pues han pasado Trece años Trece años De que no lo veía Él estaba en otro mundo Yo estaba en otro mundo Entonces ahora viene Si nos Si nos hablamos O nos escribimos Algo así Pero ahora que viene Somos Dos personas Completamente diferentes Hemos evolucionado Hemos crecido Emocionalmente Espiritualmente Ajá Y Y ahorita Yo me doy cuenta De que tenemos Tantas cosas en común Tantas cosas en común A pesar de que dices Que son diferentes Pero diferentes A como lo conocías De niño O de joven Ajá De jóvenes Ajá Entonces pues ahora Y fíjate que a veces Con la persona O con el hermano En el caso de nosotros Con la persona Con la que más Chocas O con la que más Tienes como dificultades Es porque es igual Es porque es igual que tú Sí Es porque es igual que tú Y las afinidades Que tienes Simplemente no las Puesto de acuerdo De tal forma Que las usen Entre los dos Para un fin común Exactamente Y con ese fin común Déjame irnos A otra canción ¿Sale? Ahorita siguen platicando Ya es que los tiempos Están bien medidos aquí Y si no lo hacemos así Al rato nos corren Uy Si nos corren Ahí nos dejó con esa canción Y con un par de comerciales Un par de promos Y regresamos En un momentito A las noches locas Con el Monchis Aquí en la Radiola26.com Estereodj.com Súbele Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Te prometido Que te he de olvidar Cuántas queridas Yo te supe dar Si lo querido Oh, oh, oh Así me dejás Sabiendo Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Sí El amor El amor Ya regresamos Ya regresamos A las noches Locas Con el Monchis Y los invitados De lujo que tengo Y sí De super lujo Doble 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 lujo Gaby Santillán Del programa Historias de éxito Todos los viernes Y este Su hermano Ernesto Santillán Que Para mí Es un placer Estar escuchando Ernesto Me da Me reafirma Que lo que vengo Pensando No es nada más mío Es un pensamiento Un vórtice Que viene Y trae A todas esas personas Que están en el mismo Nivel energético Se podría decir así De tal forma Que viene a reforzar Lo que yo pienso Lo que yo siento Gracias Ernesto Por estar aquí Gracias a ustedes Por la invitación Y pues aquí estamos Oye Hablas así como que Muy de radio Gracias a ustedes Gracias a Gaby Yo creo no Que está ahí Puesto dispuesto A venir a Enseñar la radio A enseñar lo que hacemos Gracias Gaby Por traerlo No pues él Que está aquí Que quiso venir Que se acomodaron Las cosas Y yo lo único Que sí quiero expresar Pues a las familias Que nos estén Escuchando La familia Es lo más importante Sí A veces le damos más A otras personas Le dedicamos tiempo A otras personas Gastamos tiempo Dinero y esfuerzo En cosas Que son superficiales Y lo único Que siempre va a estar Con nosotros Es la familia O sea Mi hermano Es mi hermano Desde que nací Bueno Desde que él nació Porque No has dicho tu edad ¿Verdad? No la digas No la digas Ya la digo Bueno Ahorita por andarla Diciendo Van a regresar El video Y van a sacar cuenta Bueno pero Somos hermanos Pues desde que nacimos Y vamos a ser hermanos Hasta que Dios Llame a uno primero Entonces es lo único Que tenemos Y de hecho Puedo hablar De cualquiera De mis hermanos Pero Ernesto Es el que está En este momento Y Ernesto Y Ernesto me ha ayudado En un momento Bien difícil De mi vida Ernesto me ayudó Y no se la pensó Él me dijo Vente Vente Y él me dio su apoyo Y fue un momento De verdad Crítico en mi vida Y él fue Quien me ayudó En esa etapa Entonces Eso nunca se debe De olvidar Siempre la familia Es la que Por más que te agarres Del chongo Que no es nuestro caso ¿Verdad hermano? No es nuestro caso Por más que la gente Se agarre del chongo O tengas Pensamientos diferentes Ajá La familia Es la familia Y es con lo único Que contamos Siempre 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 Entonces pues Ese mensaje Para Si alguien por ahí Está en desacuerdo Con alguno de sus hermanos Vean Vean el lado positivo Vean el lado positivo Porque uno siempre Va a contar Con la familia O debería uno contar Con la familia Así es Sí porque Andas en la calle Y no hay más rico Que se te ponche Una llanta Y que de repente Te acuerdas Que está tu hermano Y le hables O tu hermana ¿Sabes qué? Necesito esta ayuda Y lo puedas hacer Con toda esa confianza Yo sé que con los amigos La confianza sí existe Sí Pero nunca va a ser lo mismo A que lo hagas Con tu propia familia El que te sientas En esa En ese Es que tu familia Te conocen Encuerado Te conocen enojado Te conocen Este Con ropa Sin ropa Este Ay ya lo dije No sé qué está pasando Con los encuerados ahorita Pero bueno Te conocen con tus papás Cómo te portan O sea Tu hermano Tu hermana Es todo Este Es el núcleo De tu ser Es el núcleo De tu alma Quizá Este Bueno ahí A lo mejor Quizá no Porque ya hablando De almas Este Todos somos hermanos ¿Verdad? Pero este Si es muy importante Si tú tienes A tus hermanos Este Distanciados Es el momento De hacerlo Ya No porque nos estás Escuchando Decirlo nosotros Sino porque Yo sé que lo estás Sintiendo en el alma Tienes ganas De ir a abrazar A tu hermano Tienes ganas De ir a decirle Cuánto lo amas Cuánto lo quieres Y yo sé que lo estás Sintiendo ahorita En este momento Y bueno También es algo Que heredamos A nuestros hijos El que El que sigan A cercanos A sus hermanos A sus primos O sea que la familia Siempre se ha unido Y es algo Que caracteriza Pues a los mexicanos A los hispanos El que El que Somos bien familiares Vas a un restaurante Y los americanos Están dos o tres personas Vas Llegan los mexicanos O los hispanos Y una mesa para quince Por favor Si es bien rico Es emocionante Verdad Te pones a jugar lotería En tu casa Es emocionante Este estar Disfrutando con todos ellos Ayer estábamos En la casa De una de mis hermanas De Alejandra Y también pues estaba Estaba Maggie Y su familia Y pues Comiendo carnitas Este Viendo videos De Hace Veinte años Veinte años Más o menos Wow Todavía existían los videos ¿Ya existían los videos? Sí Bueno Sí Nosotros Siempre a la vanguardia En la tecnología Y pusieron Pusieron Este Algunos videos Y sí Nos reíamos Sí Se nos acorda Mira hace Veinte kilos Mira hace veinte kilos Este Cómo nos veíamos La ropa que usábamos Y nuestros hijos Pues también hacen preguntas Y dicen Ay Ella era mi mamá Unos por ahí Lloraron Hubo Hubo risas Hubo lágrimas Hubo emociones Emociones de todas Ver a mi hijo Ahí Cuando estaba chiquito Y mi hijo estaba ahí Así que estábamos Ahora sí que estuvimos Todos Todos los que estamos aquí Ahí estábamos No faltaba nadie Y es bien padre Bien emocionante Recordar Y sentir todas esas emociones Ahí entre todos Esa emoción Yo la quiero retomar Para que nos cuentes Esa anécdota Que hace como dos horas ya Pensé que se les había olvidado Que la Que tomes esa emoción Para contarnos esa anécdota Porque sé que Sé que Lo que vas a contar ahorita A alguno de nosotros Nos va a ayudar Sí mira Resulta de que Mi esposa Porque yo no No lo planeé Mi esposa estaba Viendo lo de Si nos casábamos A la iglesia Ajá Entonces pues yo estaba Renuente a esa situación Pero Entonces dicen En la iglesia No pues este Los que les falte Un sacramento Que levante la mano Y yo levanté la mano Pero yo porque Pues me faltaba El sacramento del matrimonio Entonces No porque querías casarte Exactamente Entonces Dijo ¿Quién le falta? La pregunta fue ¿Quién le falta? ¿No quién se quiere casar? Hay que ser específicos Entonces yo dije Pues a mí me falta Se presenta la ocasión Que me dicen Ok pues ustedes ya están Anotados para una boda comunitaria Y así Así como así Sí Entonces yo le digo a mi esposa Pues ¿Cómo ves? Dice pues yo me quiero casar Ella me dice Yo me quiero casar La mitad ya estaba puesta ahí Exactamente Entonces yo dije Bueno ok Nos casamos Pero había un Un vacío en mi corazón Algo que no me dejaba Realizarme Como matrimonio Y yo Me puse a pensar A meditar Dije ¿Qué es? ¿Qué es? Yo necesito hablar Con mi hermana Gaby Entonces pues agarré el teléfono Y le digo A ver espérame 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 Ese vacío Tú sentiste que lo ibas a llenar O ibas a tratar de averiguar Qué es lo que estaba pasando Con tu hermana Gaby Con Gaby No iba a tratar Es que yo estaba seguro De lo que iba a ocurrir Ok Bueno Sí Ok sigue sigue Entonces Le llamo y le digo Arrímate el micrófono Arrímate el micrófono Oye Oye Gaby Pues mira Resulta de que Pues quiero pedirte perdón Me dice ¿Qué me estás diciendo? Le digo Que quiero que me perdones Entonces me dice Espérame Espérame Déjame Siento Y ya me dice A ver A ver Dime otra vez Digo Quiero pedirte perdón Por todas las ofensas Que yo te hice Entonces ella me dice Ok ¿Sabes qué? Pues perdóname tú también No sé por qué me lo estás diciendo Pero este Pues perdóname tú también Entonces Ahí sentí que yo Yo saqué lo que yo traía Claro Lo estás contando escuetamente Desde luego Exactamente Porque sé que eres sentimental Así lo vamos a dejar Ajá Pero hay más Hubo Hubo ese perdón profundo De parte de los dos ¿Verdad? Exactamente Órale Sigue Entonces este Pues ya Este Me sentí yo bien O sea ¿Por qué? Porque pues es mi hermana Yo la quiero Entonces Continuamos con lo De la iglesia Para eso Faltaba ya un día Mi esposa no tenía El vestido O sea tú sabes Que no falta que pase Para que las cosas Que deben de ocurrir No ocurran O para que tú te desesperes Y lo que Lo bueno que va a pasar Se desvíe Pero pues fuimos insistentes Llegó el momento Que mi Ah pues la Por lo que La fe de bautizo mía No llegaba Ok Y no llegaba Y ya nos faltaba un día Y mi esposa no tenía vestido De novia Entonces le dice La señora De Donde fue A comprar el vestido Le dice Mira No está tu vestido No lo tengo Dice ¿Y cómo le voy a hacer? Yo mañana me caso Dice Mira Lo que podemos hacer Es cambiarte por otro Entonces mi esposa Quería un vestido Normal Ella no quería Un vestido de novia Pues resulta que Mi esposa se casó Con un vestido de novia Y con una cola Bien larga ¿Verdad? Porque no fue el plan de ella Fue otro plan Fue el plan de Dios Exactamente Esa es la palabra Dilo directamente Sí, sí, sí Cómo no Entonces Pero me voy a regresar Ahorita también La cinta Ok Ya era Un día antes Para casarnos Entonces en la tarde Llega la Fe de bautizo Pero la fe de bautizo Y los documentos Dicen que yo ya estoy casado Ah, caray Entonces pues yo Yo la carta Yo así como la La recibí Yo se la llevé al padre Ya la abrieron Estaban dos personas Ahí de la iglesia Y ven Que dice que yo ya estoy casado Y se me quedan viendo Y me dicen Pero aquí dice Que usted ya está casado Y le digo A ver, déjenme verla Y veo La leo Y le digo Sí, aquí dice que estoy casado Pero con ella Porque nosotros Anteriormente ya Nos íbamos a casar En Morelia, Michoacán Oh Pero no nos casamos Porque uno de mis hermanos Tuvo un accidente Muy grave Y no nos pudimos casar Suspendimos todo Porque para eso Nosotros Nos habíamos intentado Cazar tres veces Y en esas tres veces No habíamos podido casarnos Qué historias Sí, 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 sigue, sigue Sigue, sigue Está interesante Entonces Entonces Pues ya ven Que la fe de bautizo Y prueban mi nombre Y el nombre de ella Y dicen Ok, entonces Sí se pueden casar Y ya al día siguiente Pues ya ocurre De que pues Vamos a casarnos No te miento Yo en ese tiempo Porque vendía carros Yo tenía 17 carros En mi casa Ajá Pues de los 17 carros No se hacía uno Para irnos a misa A uno le quité la batería A uno le quité la alternadora A otra le quité una llanta Para armar un carro Para podernos ir Wow Hasta que finalmente Pues ya nos Nos casamos a la iglesia Pero Pero fue Una constante De cosas Que nos estuvieron ocurriendo En todo ese trayecto Hasta que pues Como tú dices Las cosas de Dios Se dieron como Se tenían que haber dado Un alternador Una batería Una llanta ¿Qué más cambiaste? Es interesante Lo que cambiaste Lo que pusiste a un carro Para poder moverte Fíjate muy bien Fíjate muy bien Una llanta Un alternador Y la batería ¿Qué más? Creo que fue todo Fue todo Sí Caminar El poder Y Y Y Y ese Esa energía extra Que ocupan las baterías Ah Fíjate Para recargar baterías El alternador ¿No? Ajá Hay que estar este Y Y esas tres cosas Son muy importantes En la vida Fíjate Sí Son muy importantes Padre, hijo Y espíritu santo ¿Qué es lo que Es lo que necesitas? ¿Qué te quedó de eso? ¿Qué aprendizaje tienes? ¿Por qué te arriesgas a mí? Oh, pues mira Es que Solito mencionó las cosas Yo no se lo dije Exactamente No se lo dije Qué aprendizaje ¿Qué aprendizaje fue de eso? Fíjate que Después de esto Vinieron muchas cosas Religiosas Para mí Ajá Este Como vuelvo a repetir Soy católico Soy predicador católico Hoy en día Este Y platico con la gente Incluso con los padres Platico Sobre temas Controversiales Para la iglesia Ajá Este Y Y el aprendizaje Más grande que yo tengo Para mí Es haber conocido a Dios Porque una cosa es que Conozcas las cosas de Dios Y otra cosa es conocer a Dios Conocer a Dios Y mi misión Que yo lo considero así Es que así como yo conocí a Dios Que todo el mundo Conozca a Dios Ajá Porque Porque nuestra religión católica Podemos decir Soy creyente La mayoría de gente dice Soy creyente Ajá Pero que tú conozcas a Dios Dentro de tu iglesia católica Eso no es sencillo Esa es otra cosa Exactamente No por nada los católicos O la religión católica Es la más este La más que La más viejita O la más Que la que tiene más años No fíjate que no Hay más Porque antes de Cuando Cuando llegó Jesucristo Era la religión nueva Entonces ya había Religiones anteriormente Ok Bueno bueno Fue formada Formada por Jesucristo Entonces O forjada Por Jesucristo Ah exactamente Sí Uy Fíjate Fíjate nada más Todo lo que estamos Desenglosando en este tema Sí No y aparte Bueno Si nos vamos por la religión Desde la religión Hay muchas cosas buenas Y muchas cosas malas Pero no debemos De usar las cosas malas Para distraernos De las cosas buenas Que podemos hacer Sí Y es que Hay más bueno Que malo Nacemos puros Limpios Sin pecado Pero nosotros Nos encargamos Conforme vamos avanzando Conforme vamos creyendo A tomar unas actitudes De ciertas cosas Que pues Que no son agradables Y que no son buenas Por eso yo digo Si nosotros Nos enfocamos En hacer Lo bueno Lo correcto Nos va a ir bien Nos va a ir bien Dentro de la vida ¿Por qué? Porque te voy a platicar Una otra anécdota Yo trabajaba Están buenas las anécdotas Yo trabajaba Para un jordano Él es Cónsul de Jordania En San Francisco Ajá Y yo hago construcción Allá Pero resulta de que Este señor Me dice Ok pues Levántame esta barda Yo levanté la barda Y luego me dice No pues hay que pintar Hay que poner la luz Ok pero en eso No quedamos Quedamos en la barda Dice no no Yo te dije la barda completa Le dije no Quedamos Que nada más en esto Pues total me hizo Poner todo a la barda Pero para eso Yo también no No conocía de Dios No iba a las reuniones Ni nada de eso Ajá Entonces Pues dije bueno Pues unas por otras Fíjate la La inconsciencia Del consciente Agarro dos latas De pintura Y digo bueno Pues con esto me cobro Y ya me las llevé Y me las llevé a mi carro Las eché ahí Y me fui Ya me pagó Me fui a mi casa Al día siguiente En California No hace tanto frío Como aquí Pero ese día Se frizó El 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 vidrio ¿Verdad? Ajá Entonces Pues lo quise Lo quise Descongelar Y cuando le echo el agua El vidrio se parte Por la mitad Entonces Pues a comprarlo Y resulta que Lo que me costó El vidrio Era exactamente Lo que costaba Las latas de pintura Entonces Aprendí Porque fue Gracias a Dios Aprendí Que eso no se hace En primer lugar Y en segundo lugar Que si tú Por ejemplo El señor a lo mejor Hizo algo indebido Pero yo no No por eso También iba a hacer Algo indebido O sea yo tenía Ok pues ni modo Me tocó perder Sí Y decir ok Déjalo Y pues ahí nos vemos Y pues nomás No le vuelvo a hacer Ningún trabajo Claro Pero no O sea yo estaba Con la maldad De que pues órale Pues yo me cobro a lo chino Dicen por ahí a lo chino Y resultó Que me salió peor Sí no pues Que haces igual Que haces tablas Entonces Aprendí Que hay cosas En esta vida Que no se hacen Y que si Hacemos lo correcto Estamos bien Con nosotros mismos Dormimos bien Que es lo principal El dormir Es para descansar Para que nuestro cuerpo Se relaje Entonces Si estamos con angustias Con problemas Con desesperaciones No remediamos nada Y no dormimos Entonces El chiste es que Dormamos lo más tranquilo Que se pueda ¿Para qué? Para levantarnos Con energía Con ganas Y positivismo Para hacer las cosas Al día siguiente Ahí está No pues Eso es un buen aprendizaje Y si lo estás escuchando Ahorita es porque Lo ocupabas escuchar Mi chavo Así que Sí, sí, sí La verdad Estas son las noches locas Con el Mochis Gaby Muchas gracias Ya se nos termina El tiempo Gracias por recibirnos Sin invitación No Ahí está Mira fíjate Lo que acabo de decir También él O sea La invitada no llegó Y tenían que estar Ustedes aquí Este día Así de fácil Gracias mejor Al creador Gracias al universo Gracias al Por acomodar todo Por acomodar todo Estar aquí Sacar este programa Y bueno pues Compartirlo Con más gente A mí me gusta Compartir con gente En este caso Van a decir Y este Y este Y ¿Cómo te llamas? Ernesto Y Ernesto Y Ernesto ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué? Bueno Simplemente Todos somos especiales Todos somos especiales Y Esa es la única Este Forma de decirle A Ernesto A Gaby A las personas Que están escuchando Este momento El programa Que todos somos especiales No ocupas Estar entre los medios De comunicación Para que alguien Te entreviste Tú tienes ganas De contar una historia Háblale a Gaby Háblale a cualquiera De los programas Que están en la Radio La 26 Te van a ayudar A contar tu historia Porque esa historia Vale mucho Para alguien Que tiene que escucharla Exactamente Exactamente Gaby Contarnos De él Ah sí Contarnos de él El resto Muchas gracias Pues gracias a Dios Primero Y este Gracias a ustedes Por el tiempo Más que nada Y gracias a todos Los que estén Escuchando Y pues pasen la voz Porque pues como dice Monchis Vienen cosas nuevas Y hay cosas Todos los días Vamos a aprender Todos los días Son para aprender algo La vida no se acaba Hasta que se termina Enfoquémonos Enfoquémonos En Por ejemplo En este caso En la familia Enfóquense en su familia Lleven a su familia De la mano Pero demuéstrense Ese amor Demuéstrense El amor Que en realidad Sienten Porque El día que nos vamos Nos vamos Y no nos llevamos Más que un puño de tierra Y eso Y ni siquiera eso Bueno Más encima Ni siquiera Exacto Encima Yo no sé Por qué le dicen Que un puño de tierra No Ni siquiera Alcanzas a cerrar La manita Más bien Abres la manita Para decir adiós Nada más Ni eso Y a veces ni eso ¿Verdad? Así que muchas gracias Muchas gracias Jóvenes Gracias Yo sé que tienen Arriba de los 40 Que casi yo también Los estaba pisando Pero somos jóvenes De corazón Del alma El alma A los que creen En la recarnación Y que las almas existen Tenemos millones de años Existiendo en el universo Así que jóvenes Muchas gracias Oye Y hoy es día 2 Hoy es día 2 No Fue la semana pasada Ay perdón Sí Es martes Digo es lunes Puede ser lunes El día 2 Fue el día de los muertos Lunes loco No te apures Yo sé que andas desvelada todavía Sí Bien bien desvelada O ya te doy sueño Ya es noche Ya vámonos A California Árale Ahí está Nos vemos entonces Muchas gracias Nos vemos el próximo martes A las 7 de la tarde Aquí en las noches locas Con el Monchis Ahí está Digan adiós chavos Adiós Que Dios los bendiga Adiós Gracias Adiós